Hola amigos, soy Gatotón, hoy estoy aquí con mi mascota Patricio Y quiero cantaros una canción muy especial, quiero cantaros la canción de Pokémon Y para ello estará aquí Pikachu Ya sabéis quién es Pikachu, es uno de los Pokémon más poderosos Y estaré aquí acompañándome a mí cantando la canción de Pokémon, lo pasaremos genial ¡Venga niños! ¡A cantar conmigo! ¡Vamooos! Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás Mi causa es ser entrenador, estás mi gran prueba real Llegaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón Por fin podré desentrañar el poder que hay en Pokémon Es Pokémon, hazte con todo, sí Seremos mejor así, te enseño yo y tú a mí ¡Pokémon! ¡ summarize! ¡Te饪 con todo, sí, épico! ¡Pokémon! Pikachu, 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 Pikachu. Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás. Mi causa es el entrenador, tal que es mi gran prueba real. Llegaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón. Por fin poder desentrañar el poder que hay en Pokémon. Es Pokémon, hazte con todo, sí, seremos mejor así, te enseño yo y tú a mí, Pokémon. Hazte con todos, hazte con todos, Pokémon. Pikachu, 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 Pikachu. Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás. Mi causa es ser entrenador, estás mi gran prueba real. Llegaré a cualquier lugar, llegaré a cualquier rincón, por fin poder desentrañar el poder que hay en Pokémon. Es Pokémon, hazte con todo, sí, seremos mejor así, te enseño yo y tú a mí, Pokémon. Hazte con todos, hazte con todos, Pokémon. Pikachu, 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 Pikachu. Si te ha gustado la canción de Pokémon y su baile, no olvides dejar un like y suscribirte al canal de este lindo gatito. Y ya sabes que los niños y los gatitos cuando estamos cansados nos vamos a la cama. Es hora de descansar, amigos. ¡Mmm! 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 ¡Gracias!